¡Al fuego de Dios! ¡Aleluya! ¡Van a ver que no le desas malditos alejes allí, hermanos! ¡Estamos celebrando el Día de la Biblia! ¿Qué es la Biblia? ¡Qué libro tan hermoso! La Biblia es para mí como una canción, dice un tema por ahí. Es la salvación del mundo. La Palabra de Dios, mis hermanos. Bate las manos con alegría y con gusto. Estos no están los días. Dios bendiga al cuerpo ministerial, a todos los vivientes que están en esta hermosa tarde. Quiero decirles una hermosa noticia, para mí es hermosa. Dios trajo de Venezuela allá un pedacito de Venezuela a celebrar el Día de la Biblia, aquí como ustedes. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, por eso es que estoy tan contenta. Vamos a seguir cantando. Música folclórica de Venezuela, pero para Cristo. Y para todos ustedes, para todos los amigos, que en esta noche se van a entregar a Cristo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¿Ustedes escuchan? Ustedes escuchan, porque quiero que escuchen el mensaje. Barra la palma, barra la palma, barra la palma, barra la palma. ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!